Ni un amigo nuevo, ni un haría 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 Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mando esta duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me mando esta duro de una mitad Leche con azúcar Ella tiene mentiras de azúcar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for all